¡Yujú! Por fin la prisionera se escapó, nos vamos a Mérida. Bueno, yo dije eso al principio, que ese viaje estaba listo, que era todo un hecho, ¿no? Tú sí eres falsos, hace 10 minutos dijiste, no, no, ¿tú crees que este viaje es como ir al abasto? Sí, 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 mucha felicidad, pero resulta que ustedes tienen unas indicaciones que seguir, aparte de las de la doctora Medina. Por su madre, patroncito, como usted dice, patroncito. Aquí tienen una cabita, tiene su diólogo seco, tiene unos medicamentos, hay un concentrado plaquetario, está también la globulina. Y nada más llegar al hotel, la meten en la neverita a 4 grados centígrados, bajo cero. ¡Muy bien! ¡Eso está notado, doctor! Nada más llegar, entonces, el doctor Marcano lo quiere ver, ¿no? Porque él está muy interesado en tu caso. Él mandará cada dos días a un asistente a sacarte unas muestras de sangre, para ir viendo cómo va evolucionando. Y si varían los valores... ¡Nos venimos! ¡Nos venimos! Muy bien, sí, señor. Bien, ahora ya se pueden marchar. Yo la verdad es que yo no sé por qué ustedes creen que yo no estoy curada. Mire, yo le puedo dar el teléfono del Nazareno, de la Rosa Mística, de la Jesús de la Misericordia y a este audio de usted mismo para que explique lo que pasó. La citita está muy sana y barrigona. Bueno, 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 va. Márchense ya, márchense ya. Pero eso sí, mucho cuidado. Y me van avisando cómo van pasando las vacaciones, ¿de acuerdo? No se preocupe, doctor, que hasta si a Graciela le da un uñero, nosotros lo vamos a llamar. Sí, 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 pero si a Graciela le da un uñero, no se les ocurra llamarme a las madrugadas porque me llamaron esta mañana. Así que fuera, fuera. Bueno, el doctor Ignacio Saludador y la doctora Rebeca nos dieron permiso, así que nos vamos a Mérida, ¿verdad? Sí, sí, chéverísimo. Veo que estás muy feliz. Has terminado con el encierro ese, con el martirio de estar siempre en tu casa, ¿no? Ay, no, feliz no. Estoy felicísimo, felicísimo. Ya lo vimos, ya lo vimos. Ay, yo no sé, mi hijita, yo no sé, pero una mujer barrigona no puede estar como una cirquera de esas de trapecio saltando de un lugar a otro. Ay, nana, eso era antes. Ahora con la tecnología médica y, bueno, siendo bien responsable, las embarazadas también pueden viajar. Mira, David, ¿y cómo vas a hacer tú con el trabajo aquí? Ok, no, 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 Héctor, tranquilo que yo piense en eso. Mira, es sencillito. Yo me voy con la siela, ¿no? Y ese cálculo de horas que voy a faltar, bueno, la recupero trabajando los fines de semana, total. Cualquier horita que falte, bueno, me pongo ahí los sábados y los domingos a trabajar y ya, y yo saco, yo me pongo el día rapidito. ¿Tú sabes cómo soy yo deficiente? Ya, ya, cantiflas. Te voy a dar permiso, pero no la enredes más. Ay, me muero de la envidia. Quiero ir para Mérida. Ah, esto de la viajadera como que es el virus de las embarazadas, ¿no? Bueno, pero nosotros no vamos solo por placer. Nosotros vamos a buscar nuestro terranito para nuestra posada bella y preciosa. Ah, Héctor, claro, claro. Se me había olvidado, menos que me recordaste. Mira, yo necesito hablar de ese tema contigo, porque, bueno, necesito que me metas la mano ahí en el banco para que me den un crédito. No, 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 tranquilo, tranquilo, ya, no te ayudo, no te preocupes. ¿Y si vamos con ellos? ¿A Mérida? Bueno, sí, pero no vamos por tierra, ¿no? Porque la nota del viaje es la carretera. Ay, anda, sí. Vamos, que me encantaría. Y así, bueno, los cuidamos un poquito y... ¿tú qué dices? Ay, Dios mío. Ahora se juntaron las locas. Ahora no va a ser una, sino dos embarazadas saltimbanqueando por ahí. ¿Qué te parece, Roberto? Es la conspiración de las embarazadas. No se puede hacer nada contra eso. Mira, a mí me parece que puede ser divertido. Así que yo arreglo unas cosas en el banco y nos vamos con ellos. Pero primero voy a tener que hablar con Julia, porque nosotros habíamos cuadrado a irnos en su carro y somos seis y no cabezas. Seis, pero ¿qué más va? Bueno, va la siela, el burro de último, pero me voy a contar primero. Voy yo, mi papá, mi mamá y, bueno, mi papá en específico, porque, bueno, él tiene ahorita, está deprimido y quiero que vaya para que se despeje un poquito la mente. Y sería bueno y aprovechamos para los cálculos del terreno, Héctor. Bueno, pero si somos muchas personas, nos llevamos la camioneta y nos vamos en caravana. Ay, este viaje va a ser muy chévere, ¿verdad? Chévere. Ay, mi hijita. Un combo de locos. Yo no sé qué irán a decir esos merideños cuando les caiga esta plaga encima. Pero, tranquila, que no va a pasar nada. No te lo dije, no te lo dije. Ay, miren, y nos vamos a quedar en la posada de Julia. Bueno, y le vamos a dar tranquilito ahí, piano, piano, en caravana. Ah, bueno, porque Rocío y Héctor se van en su camioneta, ¿ves? Ajá, sí. ¿Y ustedes qué? Ah, bueno, no, 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 vamos a ir a la de Julia y que vemos todos. Ay, no, ay, anda corriendo. Mami, es que, no, definitivamente no estoy de acuerdo con ese viaje, chica. Ay, no me gusta. Y mena, tranquila. Nosotros vamos con ellos y tranquila porque no pensamos descuidarlos ni un segundo. Tavisito, ¿qué es eso de llevar traje de baño para Mérida, hijo? ¿No es lo roque? Yo no pienso ir a ningún viaje. Yo no tengo dinero para eso. Esteban, sí tienes, porque quedó la mitad de la liquidación que pensabas apostar. Yo no te pienso dejar aquí ni loca, pajarito, porque yo sé que lo quieras apostar todo. A mucha gente. Caramba, consejo, usted como que le salió generala. ¿Será que ha estado agarrando clases en privado con la mía? Mira, papá, ¿qué ha pasado, chico? ¡Ay, Dios! David, deja eso, deja eso, que yo lo arreglo, chico. Vete para acá. Pero no lo vaya a tocar, que te he dicho si estás estirando. Está bien, está bien. Pero es que yo pienso que lo mejor sería que ustedes se quedaran tranquilos y no fueran a ningún viaje, por lo menos hasta después que ella dé la luz. ¡Ay, ya, mamá, quédate tranquila! No va a pasar nadita de nada, porque el doctor Silva me cuadró con un médico chéverísimo por ella que me va a estar monitoreando todo el tiempo. Sí, bueno, pues te vas a llevar, mira, al Jesús de la Misericordia y a la Rosa Mística y al doctor José Gregorio Hernández para que te monitoreen también. ¡Mobre tío! ¡Y esta vaya miniatura! Al doctor José Gregorio. Y nosotros, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Vamos a dejar que los muchachos terminen para que nadie se vayan. De todas maneras, nos vemos antes de que se vayan. Yo me lo bendigo. De todas maneras, nos vemos antes de que se vayan. Ok, ok, chau. Chau, está muy bien. Yo me la bendigo mañana. Mira, pues ya va, ven acá. Chao, mi amor, chao, mi hija. Ven acá, ya va. ¿Por qué no vienes, papá? Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo en ese viaje, hijo? ¿Qué voy a hacer yo en? Ayudarme, me asesoras con los cálculos del terreno y me ayudas ahí con los números. Mira, que Dios te bendiga. Pero papá, ven acá. ¡Tena! ¡Bernarda! ¡Bernarda! Ay, mi hija, no vamos de viaje, no vamos de viaje, no vamos de viaje. No vamos de viaje, no vamos de viaje, pero yo pensé que nos íbamos de viaje para nuestra segunda luna de miel. Y nos vamos a ir a un retiro como pero familiar, con papá y representante y demás. Ah, pero estamos aquí solitos. Y que yo sepa, a mí me quitaron el cartel ese de prohibido. Así que podemos ponernos al día. No nos podemos sacar ese clavito. ¡Clavito! ¡Eso es un clavo! Mira, ese es el tornillo gigante del que sostiene a la Torre Ifelo, ¿oíste? Te ayuda a vivir y a no morir. ¿Qué? Ay, ¿qué pasó, Guido? ¿Qué pasó? Chava, que me pasó algo, algo, algo ahí. ¿Sí? Chava, mi amor, que no sé, no sé, no sé, no sé, que... O sea, tú ahora eres dos, pues, y lo de la barriga también, y bueno, que tenemos que tener cuidado, todo eso es como raro. Ay, raro no, tonto, no va a pasar nada, Guido. No, 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 no sé lo que puede pasar, porque mira, por la más bonita cosa es que uno piense e intenta ir a algo. Chava, no quiero hacerte daño, pues. Ay, me estoy enredando, no me paro, no me paro, no me paro. Ay, no va a pasar nada, Guido. Ay, aparte, estas hormonas me tienen así como... como guisadas. Mira, mi amor, yo prefiero que tú le preguntes a Rebeca y que ella te explique todo bien. Yo insisto que esto es raro, esto no va así. Ay, no, en estos momentos no, Guido, no te metas acá, hasta por... No, 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 deja que... ya, 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 vamos con cara. Vamos a dejarlo así, sí, vamos a esperar. Y, bueno, y mejor esperamos. Ya va, ya va, ya va, espera, es que vealo, que tú estás loco. No, 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 Raquete, no. No, ya, yo sé lo que voy a hacer, ya, yo sé lo que voy a hacer. ¿Ves? Sí, sí. Aló, Rebeca. No, 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 no. Por favor, por favor, qué pena con esa mujer, no, 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 piensa que yo soy de franguesta. Ay, mira, Rebeca, disculpa que te llamé hasta ahora, pero es que se nos olvidó preguntarte algo. ¿Será que David y yo podemos... podemos hacer aquello, pues, aquello? Ajá Ok, con cuidadito No, lo que pasa es que él está enrolladísimo Ajá, sí, por supuesto No, 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 nada, qué bien Bueno, un besito, Rabi, chao ¿Y? ¿Qué te digo? ¿Pero me vas aquí comiéndome las uñas? Me he hecho un baño de agua fría Bueno, a menos de que sea tibio Con mi espumita Con una esponjita Y conmigo, ni se te ocurra Bueno, amor, pero, pero ya O sea, específicate, pues, dime Porque tengo una rebelión de testosterona En el cerebro que me está matando, ¿entonces? Ajá, claro que sí, gafo Por supuesto Pero bueno, claro, con cuidadito Pero podemos tener una vida normal de pareja ¡Uy, Dios mío santo! Gracias, padre Yo pensé que me iban a decir que no ¡Brazo brujo! Que yo me veía lanzándome por el balcón para abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!